¿Qué es la experiencia en términos pedagógicos con la pandemia? Bueno, la experiencia, digamos, en términos pedagógicos con la pandemia, en primer lugar es el efecto de una crisis que supone ser sometido a un estado de situación que altera todo lo normal. Evidentemente la crisis y la tensión tienen que ver con el modelo pedagógico y con la forma de transmitir el contenido, de vincularnos, de relacionarnos, de generar, digamos, también intercambios que hacen, digamos, son parte fundamental, esencial, digamos, del acto educativo. Todo eso, digamos, de pronto se evaporó, se hizo aire, ¿no? Entonces la primera tensión fue cómo adaptarse y cómo reconfigurarse rápidamente para pensar, digamos, en un escenario, digamos, absolutamente nuevo para todos y para todas. Y creo que el primer desafío fue, digamos, como repensar por ahí una pedagogía que estaba, en la cual uno se educó y también uno viene trabajando, que era, digamos, la pedagogía social al aula, a los cuerpos, al intercambio, a los gestos, a todo, digamos, el ámbito vincular físico, digamos, que también hace, digamos, un trabajo sobre el conocimiento, también una vinculación física, digamoslo así, que también excede el aula, que están los pasillos, que están los encuentros, que están los estudiantes, que entre ellos mismos, digamos, se generan cosas, debates, discusiones. Entonces creo que uno de los primeros desafíos a vencer y, en realidad, a tensionar, porque no creo que se pueda vencer, es el carácter, digamos, de oposicionalidad, que es el pilar, digamos, del conocimiento, ¿no? La transferencia de conocimiento a la universidad no es de memoria, ni es de un lugar A o un lugar B, sino que, digamos, es una dialéctica en la cual aparece otra cosa. Y la dialéctica es oposición, es discute, es confrontación, es crecimiento, digo, ¿no? Entonces creo que uno de los principales desafíos es ese, junto al otro desafío, digamos, fundamental, que es la posibilidad de tener una educación inclusiva, ¿no? La virtualización, claramente, que no garantice la democratización en la aprendizaje del conocimiento. Sabemos, digamos, de muchos estudiantes con problemas en las conexiones, con problemas de poder acceder a los materiales, de poder acceder a la producción de contenidos. Y también, digamos, que imposibilita esto que decimos por ahí, incluso hasta por esos medios, tener un intercambio con los y las docentes. Por lo tanto, digamos, creo que ahí se tiene que reforzar todavía mucho más el papel político del docente, ¿no? Político en el sentido de que en la universidad pública y en relación a la creación y transformación del conocimiento, hay una actividad fundamental en la docencia, que es el acercamiento y la aproximación al territorio, a los sujetos, a vincularse con aquellos, digamos, que no están pudiendo ser incluidos, con aquellos que tienen necesidades, digamos, de una proximidad mayor, digamos, que en la que por ahí demanda o requiere, digamos, la virtualidad. Entonces, el acto político en este momento de las y los docentes es trabajar muchísimo por la inclusión, por no dejar a nadie atrás, por no jerarquizar, digamos, el acceso a la educación en función de las posibilidades socioeconómicas. Muy por el contrario de lo que se trata en este momento, es de ser más empáticos que nunca, de apostar, digamos, por políticas inclusivas, por generar mecanismos, que eso se trata de la participación política, digamos, en la universidad, por generar mecanismos de inclusión, de democratización del conocimiento, que nos permite, digamos, atravesar esta situación, generando, pensamos, generar, digamos, fortalezas, fortalezas en cuanto a la comunicación, el saber que existe, en cuanto a los recursos para utilizar, creo que todos y todas los docentes están utilizando recursos que teníamos, por lo menos en mi caso, un acceso menor. Hoy por hoy esos recursos, uno les ha encontrado, digamos, también un uso y una capacidad extraordinaria para comunicar cosas, pero bueno, ciertamente uno sabe, digamos, que ahí no se debería reducir el trabajo docente, en absoluto, y lógicamente tampoco uno puede reducir a esta relación virtual, me parece, la forma de la evaluación, ¿no? Porque otra vez estaríamos evaluando una posibilidad de ser incluido en términos socioeconómicos, lo cual va a contrasentido de lo que es la universidad pública y gratuita. Entonces, bueno, la pandemia, digamos, nos ha expuesto a desafíos, a tensiones, en cuanto, creo que a la transferencia, y a la creación y a la producción de conocimiento, y también en lo que respecta a las posibilidades de la inclusión y expansión de ese conocimiento, y la posibilidad de contener, ayudar a todos aquellos y aquellas, digamos, que están dificultados, no solamente en su posibilidad, digamos, de circular, digamos, sino la posibilidad de acceder a un derecho como lo es la educación universitaria, porque también es un derecho. Quisiera compartir con ustedes una experiencia que llevamos a cabo a principios de mayo con un grupo de profesores y un grupo de estudiantes avanzados para poder acompañar a los estudiantes en esta etapa tan difícil de la inserción en la vida universitaria. Si bien acompañar a los ingresantes en forma académica y emocional siempre fue un desafío y siempre fue difícil, se ha incrementado esta dificultad y este desafío se ha hecho mucho más grande en este contexto de confinamiento. Teníamos planeado nosotros en nuestro proyecto darles la bienvenida con una mateada en donde propiciamos una reunión para compartir experiencias, emociones, estrategias, anécdotas, consejos entre los ingresantes y los estudiantes más avanzados de la carrera. Obviamente presencialmente esto no se pudo hacer, pero pudimos generar una mateada virtual en donde los estudiantes avanzados les preguntaron a los ingresantes sobre los temas que ellos tenían dudas o quisieran charlar y realizaron pequeñas intervenciones sobre temas como cómo organizarse para estudiar en forma autónoma, revisaron el perfil de la carrera, también les dieron estrategias de cómo estudiar tantas lenguas a la vez y se generó un ambiente de intercambio muy lindo donde se favoreció este vínculo, se fortaleció el vínculo entre estudiantes ingresantes y estudiantes avanzados de la carrera. Los estudiantes ingresantes estuvieron muy agradecidos por este espacio que se generó y de hecho ya realizamos una segunda mateada en donde no fue tan estructurada, la mateada fue aún más relajada y se charlaron de temas que habían vivenciado durante esta etapa y durante el cursado a distancia, por decirlo de alguna manera. Así que es muy gratificante para nosotros, para mí en particular, recibir mensajes de solicitud de esta realización de más mateadas y ver cómo los estudiantes ingresantes y los estudiantes avanzados de la carrera generan este vínculo. Comenzamos este año académico con una planificación tradicional sin imaginar que un virus iba a modificar nuestra vida cotidiana y nos veríamos inmersos en una gran incertidumbre. La primera sensación fue la necesidad de contactarnos con nuestros estudiantes. Esto nos llevó a acercarnos e involucrarnos en diferentes realidades que cada uno poco a poco sintió la necesidad de compartir. Algunos estudiantes manifestaron que se sentían solos con sensaciones de extrañamiento por la modificación del aula convencional a la que estaban acostumbrados. Por esto propusimos el trabajo en grupo para que ese sentimiento de soledad disminuyera al tener que resolver de manera colaborativa con sus pares situaciones problemáticas disciplinares relacionadas a la práctica profesional. Por otro lado, nos encontramos con estudiantes con realidades muy diferentes, con dificultades de conectividad, de acceso a la tecnología, con realidades familiares y particulares que generaban en ellos mayor incertidumbre y vulnerabilidad. Con todos ellos intentamos interaccionar motivándolos a continuar en la medida de sus posibilidades y ofreciéndoles a aquellos que lo necesitaran mayor apoyo cuando volvamos a la presencialidad para que puedan finalizar con el cursado de sus asignaturas. Algo fundamental como docentes fue comprender a la virtualidad que estamos transitando como el uso de herramientas para poder mantener activos los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Creo que también este contexto nos lleva a reflexionar sobre nuestra tarea docente en un futuro cercano, pero sobre todo reflexionar sobre la necesidad de formar profesionales preparados para resolver problemas de la sociedad en contextos cada vez más complejos. ¡Gracias!